Amigos, amigas, en el día de hoy vamos a reaccionar a vídeos que, cosas que solo suceden en Argentina y vais a comprender por qué digo esto. Tengo una serie de vídeos que yo he estado viendo hace, entre hoy y hace unos días, y he dicho, tengo que mostrarlo a la gente. Aquí tenemos el primero. Este me hacía bastante gracia, ¿vale? Pone, la nena de Cuti Romero. Y tiene una canción que tiene copy, pero bueno, os voy a enseñar un poco la canción cuál es, y luego la quitamos, ¿vale? Mirad la nena del Cuti Romero lo que hace en un partido de fútbol. Madre mía. Os lo voy a poner para que os fijéis, por favor, en la nena, ¿eh? Mirad, ¿eh? Va a hacer una entrada, ¡boom! Y no solamente contenta con eso, sino que le mira, siga andando, el chico se queda en el suelo dañado, y la chica mira mal a todo el mundo. Mala a todo el mundo, y dice, ¿qué hace? Quítate. Madre mía. Bueno, esto es un poco de humor, ¿vale? Un poco de humor. Siguiente vídeo. Siguiente vídeo. Este sí lo hago por el sonido, porque pone, el hijo creer, todo muy normal, muy normal en el cine. Imaginaros, justamente termina la película, ¿no? En el cine del hijo creer, en cualquiera de los cines de Argentina, y pasa esto. Bueno. ¿Qué os voy a contar, no? ¿Qué os voy a contar de este vídeo? Increíble ese tambor. Me encantó. Me encantó. Mirad este. El obelisco navideño. Este fin de pasado, el obelisco visitó el espíritu navideño. Este vídeo, no sé si ya lo he reaccionado, pero igualmente lo quería mostrar. No sé si alguno de vosotros lo ha visto, que lo he sacado en otro vídeo. Si es así, lo hacéis en comentarios. Más de 900 luces se encendieron, además se distribuyeron árboles navideños por todas partes. Hasta el 6 de enero va a estar todo esto, ¿no? Impresionante. Ya lo pudiste ver. La canción la he quitado porque es la canción con más copia de la historia. Pero interesante el vídeo. Este de aquí, este de aquí se titula. ¿Qué locos lindos por Dios Argentina y papá se repicó en el tren Mitre? ¿Qué es lo que sucede aquí? Prefiero esto y no cargas largas y amargadas. A caras largas y amargadas. Mirad lo que pasa aquí, chicos. ¡Se repicó! No te puedo creer. La gente desde los asientos se va animando. Ir a trabajar o ir a estudiar o ir a hacer un viaje. Así o no siempre, pero de vez en cuando se agradece, yo creo. Ya se levantó una chica más ahí. Y ha pasado de grabar a, de repente, unirse a la fiesta. Bueno, bueno. Otro más que se anima. A ver, que estaba muy alto esto, yo creo. Se está animando más gente, eh. Mirad, a ver son más. Oye, esta canción, ¿me podéis poner alguno cuáles en comentarios? Me está gustando, eh. Bueno, bueno. ¿Este señor es de seguridad? ¿Te imaginas que se ponen a bailar? Ya me muero, eh. Solo es de seguridad, creo. Voy a hacer un comentario por si alguien me va a comentar algo con respecto a esto. Esto. Si hacen esto sin molestar a la gente. Sin, sin, eh. Respetando a la gente que tiene alrededor, yo no lo veo mal. Sinceramente. A lo mejor hay que cantar un poco más bajo, pero yo no lo veo mal. Y se ha puesto ahí, creo que, la seguridad. Un poco para controlar, pero no está haciendo nada porque no está haciendo nada malo, yo creo. A ver. Me ha gustado. Vamos a ver el siguiente vídeo. Pero me ha gustado, eh. Bien respetuoso, mira. Al final se le quedó cara de... Mira, está sonriendo, eh. El chico de seguridad. Vamos a ver este vídeo. Bueno, esto de aquí, de verdad. O sea, es impresionante lo que vais a ver a continuación, chicos. De verdad, es impresionante, mira. Sandwich helado estilo Santiago del Estero. Está poniendo en ese molde helado de un kilo. Creo que eso es un kilo de helado, ¿no? Está mezclando. Sandwichito de helado. Originalmente desde Santiago. Sandwichito de helado. Y aquí tienen como las galletitas estas para hacer un sandwich aplastado que todo el mundo conocemos, ¿vale? Y mirad lo que hacen. Todo el estero por el mundo. Ah, me encanta. Supongo que en Santiago del Estero se comerá mucho helado así, supongo. Ahora, mirad. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Esto a mí me hace gracia, ¿vale? ¿Compraría esto? Pues no, porque yo lo pongo con un poquito de cuchillo y tal, no sé qué, el helado, ¿no? Pero me ha hecho gracia, ¿no? Estilo Santiago del Estero supongo que será porque allí se consumirá mucho, ¿no? Y bueno, para terminar tenemos un vídeo de... Así fue mi egreso en la Antártida. Vale, también tengo que quitar la música de aquí porque si no me salta copy. Sí, impresionante. Este vídeo es como súper curioso, mirad. Vemos al chico caminando por bastante nieve. Aquí unas cuantas fotos, 2023, hace poco, ¿no? O sea, ha egresado o ha hecho la fiesta de egresados. Y aquí vemos, a ver. Aquí vemos como en vez de hacer lo típico de tirarle pintura... Porque yo he visto en la plata, he visto una fiesta de egresados en la cual se le tiraba pintura a gente desnuda. Que yo decía, ¿pero qué es esto? A mí me sorprendía bastante. Y eso que yo vivo en una ciudad, la ciudad por excelencia universitaria de toda España, incluso de Europa diría yo, Salamanca, aquí en España. Y he visto locuras. He visto que le tiran huevos, aceite, vinagre. Pero tirarle nieve, tirarle nieve a un chico que por lo menos no está desnudo. También lo digo. Yo creo que la tradición de desnudarse para pintarle, no. Porque si se desnuda, tiene una hipotermia seguro. Iba a decir, coge una hipotermia, no, no. En este vídeo no voy a decir esa palabra. Y bueno, aquí vemos otros vídeos ya con el cartel 2023. Porque este vídeo ha sido hace poco, ¿no? Emanuel Pereira, no sé si era... Y obviamente están en la Antártida. ¿Y qué hay en la Antártida? Pingüinos. Han hecho su fiesta de egresados con pingüinos. Bueno, pues es una cosa curiosa que os quería traer. Bienvenidos a la base Antártica Esperanza, República Argentina. En esta base Antártica he hecho ya algún vídeo, ¿vale? Pero debería de hacer más. Quiero, quizás si os apetece, me dejáis en comentarios que reaccionemos todos los vídeos que haya de esta base. Y si conocéis a alguien que esté aquí, pues no sé, que nos muestre un poco. Creo que sería bastante curioso. A mí me da curiosidad cómo es esta parte del mundo tan remota. Aquí está con los pingüinos. Mira, mira. Aquí está con el gorrito este de que has terminado los estudios y con pingüinos de fondo. No sé, a mí me hace bastante gracia esto. Es demasiado curioso. Con los pingüinitos ahí, ¿no? En La Plata, nada más llegar a La Plata, vi. Esto me parece una locura, ¿vale? Vi un coche y en la parte de atrás, en el maletero, estaba como la tapa abierta. Y vi a dos chicas medio desnudas, pintadas, sin cinturón y sin nada. Sentadas en el maletero, como decimos en España. Creo que en Argentina se dice de diferente forma. No se dice maletero, creo, donde guardan las cosas, ¿no? Sentadas, así y con un cartel. Y yo diría que hasta medio borrachas. No sé, a mí me ha sorprendido bastante. Me dijeron que era normal en Argentina hacer fiestas así. No sé si tan así, pero lo de que se desnudan y le tiran pintura y le tiran vinagre y cosas así. Sí que lo he visto, ¿eh? Sí que lo he visto y sucede. Y en España suceden cosas no tan así, pero también suceden cosas. Hasta aquí este vídeo, chicos. Cosas que si vives fuera de Argentina no puedes vivir. Esta es la primera parte. Si os gusta este tipo de vídeos, hacemos la segunda y tercera, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.